¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo de Trayer College. Estas son las noticias del día lunes 2 de noviembre de 2015. Se inicia el mes y una semana con muchos condimentos para darle mucho movimiento a la vez al mercado de divisas. Sabemos que como toda primera semana de mes termina con el dato de empleo de Estados Unidos, un dato que en octubre no fue del todo bueno, con las cifras de septiembre por supuesto, y se espera que justamente en octubre haya mejorado esta performance, lo cual también va a tener algún tipo de influencia en la decisión que tome la Fed sobre los tipos de interés en el encuentro que va a mantener en el mes de diciembre. Pero falta mucho todavía para eso. Tenemos datos importantes en Estados Unidos. Hoy lunes el ISM de manufacturas. Un dato que tal vez no es el más impactante, el más fuerte de estas mediciones es justamente el que mide el sector de servicios, pero también más adelante en la semana la presentación de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en Frankfurt. La última vez que habló Draghi, bueno, se desplomó el euro más de 200 puntos. Veremos si esta vez alcanza su opinión, que por supuesto no es un comunicado oficial, sino una presentación en un foro para mover a la divisa única de manera también decisiva. También tenemos el encuentro de política monetaria del Banco Finland con la presentación de su gobernador, Mark Carney, que va a hablar sobre inflación, justamente algo que no abunda en ningún lugar del mundo, bueno, sí en algunos países, pero no en los países centrales, y que de alguna forma también está incidiendo para que estas instituciones no estén elevando sus tipos de interés en estos tiempos. Y, por supuesto, la presentación también de la presidenta de la FED, Janet Yellen, esta vez ante el Senado y ante la Cámara Baja en los Estados Unidos, una práctica que es habitual en ese país. Y, bueno, más allá de que tal vez no ofrezca declaraciones importantes, venimos de un encuentro de política monetaria en la institución hace muy poquitos días, pero siempre es importante escuchar a Yellen, porque de sus palabras se depende lo que, en definitiva, es el centro hoy de los mercados financieros, que es lo que va a hacer la FED con los tipos de interés. En síntesis, una semana muy, muy importante, como siempre la primera semana del mes, y que para hoy lunes puntualmente ofrece buenas alternativas con los datos de ISM Manufacturero y con los efectos que tuvo el dólar alcista en la última semana. ¿Se podría esperar una pausa en ese movimiento? Probablemente sí, para volver a acelerar su alza hacia fines de esta semana. Para Trey Alcores, Adrián Acuerdo. Gracias. 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 Gracias.